Te cuento, oye, es que tengo, estoy nerviosa porque el Cuy le llevó un test de embarazo a María Fernanda para confirmar si tú, Mauricio, para confirmar si está embarazada o no. Claro, porque bueno, nos llegó la noticia, pero hay que, había que corroborarlo, ¿no? Y le hiciste la prueba ahí, en vivo y en directo, ¿no? En vivo y todo. Veamos la nota. Veamos, dos pruebas le hicimos. Sí. La cigüeña sigue de visita en la farándula. Al parecer Mafer Vargas sospecha que está embarazada. Su novio es un desconocido y ha liderado galana. Felicidades porque me contaron que esperan la visita de la cigüeña. Todavía no estoy segura. Tengo así un retraso, y bueno, un retraso más o menos grande, y aparte que me da mucho sueño. Como mucho más, y yo que no comía nada, ahorita como mucho más. ¿Cuántas semanas tendrías, según tus sospechas? Según mis sospechas, tres semanas entrando a las cuatro. Claro, ya está formadito entonces. Sí, 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 si Dios quiere, sí. Bueno, para salir de la duda, te hemos traído, ta, 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 la prueba de embarazo casera. Aquí está, totalmente nueva, estéril, para que te la realices en la intimidad del baño de tu local. A ver, si te sale o no te sale. Está bien, qué nervios. Ay, me puse nervioso, sé por qué. Ya, bueno, me la voy a hacer, espérame un momento. La modelo ingresó al baño, y luego de cinco minutos, salió con la prueba en mano. El resultado no era muy claro. Volvió a leer las instrucciones, le preguntó a todos, pero seguía con la duda. Hola, cuéntame, ¿qué te salió? Mira, te voy a enseñar, mira. Mira, no sale tan claro, así ves las rayas. Claro. Bueno, te sale aquí una rayita, ¿y eso significa? Dos. Dos, me salió. ¿Dos rayitas? Claro, ahí está el té. Ahí están las dos. Ahí están las dos. Le pusiste mucha orina ahí. Compramos otro té de embarazo. Bebió mucha agua, y de nuevo a puerta cerrada. Al salir, su sonrisa la delató. Por lo que veo, ha sido cierta la sospecha. ¡Felicidades! Muchas gracias. Y ahora sí, 100% segura. Me intimida, sí, estoy 100% segura. Ahora sí, solo... Ay, hasta me equivoco de lo que hago, me pone nerviosa. Estoy nerviosa. Aunque nunca vimos las dos rayitas, la modelo está segura. Y así como adiviné el sexo del bebé de Carolina Jaume, invoqué a mis ancestros. Por el poder de la Pachamama, para mí que es un niño, felicidad. Ay, muchas gracias. Ojalá te escuche Dios y sea niño, porque de verdad me muero por un niño. Ok, saludos a la gente del Club de la Mañana. ¡Chao! Un gusto, gracias por saber esta noticia conmigo. Y bueno, espero. Espero estén conmigo cuando ya lo tengan. Mauricio Altamirano, el Club de la Mañana.